Me dicen que el ahorro que hago cada mes para mi pensión va a una cuenta que está a mi nombre. ¿Es así? Así es. Solo en los fondos de pensiones, usted tiene una cuenta a su nombre, donde usted es el único dueño de su ahorro para pensión y de los rendimientos generados. Solo en los fondos de pensiones. Campaña de Educación Financiera.